¡Suscríbete al canal! ¡Esto es para ti, mi amor! Siempre te pregunté, pero yo no te escuché Ahora que te vas, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien esta oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez, mi amor, supiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final me digas tú Si volverás ¡Palmas arriba a todos! ¡Eso es! ¡Palmitas arriba! ¡Que suenen, que suenen! ¡Palmas arriba a todos! ¡Nuevamente para ti! ¡Este es el grupo que acabará en vivo! ¡Eso es! Ha pasado el tiempo, no logro olvidarte A veces me pregunto si te acuerdas de mí Todos los momentos que vivimos juntos Te vuelven a mi mente y me acuerdo de ti A veces me pregunto Que tuvo la culpa de no vernos más No sé quién haya sido No sé cuyo grupo, le vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A ver, todas las chicas ahí en el fondo Tocan las palmas arriba ¡Eso es! ¡Bailando, mozando! ¡Este es el grupo para ti! ¡Me acamárenme, vivo! Ha pasado el tiempo, no logro olvidarte A veces me pregunto si te acuerdas de mí Todos los momentos que vivimos juntos Se vuelven a mi mente y me acuerdo de ti A veces me pregunto Que tuvo la culpa de no vernos más Quizás tú hayas sido No sé cuyo culpa le vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar ¡Eso es! ¡Sigue la cumpia! ¡Sigue la alegría para ti! ¡Vamos todos a la pista! ¡Se viene, se viene contigo! ¡Arriba, arriba! ¡Eso es! Con mucho sentimiento Qué triste aquel final Que le diste a nuestro amor Pues me sentí morir Por tu fría decisión Con el alma te ahogaba Te pedía por favor Pero tú no me escuchabas Y mataste nuestro amor Y esto va para ti chica linda, traicionera Y dañaste mi corazón ¿Seguro? Y hoy quieres volver No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Y hoy quieres volver No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Y las palmas abriendo Eso es, bailando, bailando Saltando Eso es, qué lindo Cacamar para ti en vivo Suena y dice ¿Cómo dice Chato? ¡Vamos! No sé para qué Y hoy Puces Preguntas D feito muddy De hecho No sé para qué Lo todo Y la Preguntas Gracias.